¿Vive hoy el mundo una crisis sistémica? Le Monde Diplomatique, Edición Colombia, invita al seminario Crisis del Sistema Mundo Capitalista, Hegemonía y Estado. El seminario contará con la participación de Raúl Civechi, de Uruguay, Alfredo Jalife Rame, de México, Renaud Lambert, de Francia, Paulo Campanario, de Brasil, José Luis Pacheco, de Venezuela, y Rodrigo Montoya, de Perú, y más de 20 panelistas nacionales. Informes e inscripciones 345-1808-346-6240 o 212-7397. Gracias por ver el video.